Un abrazo, Sandrita, hasta Honduras. No sé ustedes, pero yo me contagio siempre de la pasión de Sandra, de ese amor a este proyecto, a este equipo. Por sus venas corre la sangre. Ella le hicieron un examen de sangre hace poco, y el examen de sangre dice 100 positivo. O sea, cambió el tipo de sangre. Yo quiero que tú me digas ahí en el Facebook Live, ¿quiénes de ustedes también tienen sangre 100 positivo? Ah, ¿quiénes ahora tienen 100 positivo? Si les hacen un examen de sangre, bueno, esto corre por nuestras venas, porque amamos este proyecto, amamos este equipo. Y hoy estamos aquí para poder servirles, para poder inspirarles con nuestro proceso dentro de esta oportunidad. Una oportunidad que cambió nuestras vidas, que cambió nuestra historia. Así que le doy la bienvenida a todos. Veo muchas personas conectadas y todavía estás a tiempo de etiquetar. Etiqueta a todos los que no están conectados de tu organización, etiquétalos ahí en el Facebook para que se conecten, compártelo en su chat, compártelo en tu muro, para que, imagínense, somos casi 300 personas conectadas en estos momentos, y aún no lo compartimos en nuestros muros. Eso va a llegar a muchas personas más. Así que aprovechemos estos minutos para poder conectar a muchas más personas y poder hacer historia con la transmisión de esta noche. Queremos compartir cómo este proyecto transformó nuestra vida, nuestra historia. Y sin más preámbulo, quiero compartirles algunas imágenes que tengo por acá para iniciar un poquito con el proceso que nosotros vivimos cuando tomamos la decisión de desarrollar este proyecto. Ese es mi pueblo. Para los que no conocen Costa Rica, Costa Rica es un país muy verde, muy pequeñito, apenas 54 mil kilómetros cuadrados, 5 millones de habitantes, que casi en medio del país me encuentro en este pueblo que se llama San Carlos. Esta es la iglesia más grande de mi pueblo. El edificio más grande de mi ciudad es esta iglesia. Imagínense, muchos de ustedes son de ciudades importantes, donde hay rascacielos. Aquí hay gente de todas las Américas. Y yo sé que muchos viven en downtown, porque yo no vivo en downtown. Yo vivo en un pueblito, en un pueblito. Y después lo más alto de la iglesia es la cumbre del volcán, que está a 40 minutos de mi casa. Pero vivo en un pueblo maravilloso, un pueblo de campo, de gente campesina, gente agricultora. Y aquí por esta montañita, más o menos, por ahí vivo yo detrás de la iglesia, en ese pueblo que se llama La Quebrada del Pano. Soy el mayor de tres hermanos. Mis papás me enseñaron a trabajar desde muy pequeñito. Así que tuve que coger café y no del coffee maker, no de la máquina de ir a hacer café capuchino. No, no, no. En las matas de café supe lo que fue coger café en mi adolescencia, limpiaba la iglesia en mi pueblo pequeñito para poder ayudar a mi papá a comprar los útiles de la escuela. Y en vacaciones, como siempre ha sido así, grandotote, hay personas cuando me ven en las convenciones, dicen, yo creí que usted era más pequeñito. Porque aquí en Zoom y en Facebook, a uno lo ven ahí en la pantalla, chica. Pero ya cuando me ven en persona, saben, y ven que soy alto. Entonces, como mi papá me veía grande, me ponía a trabajar en construcción. Así que me tocaba trabajar en construcción, en vacaciones. Y yo dije, yo no me voy a quedar ningún año en el colegio, porque unas vacaciones más me toca trabajar en construcción, un año más me toca limpiar la iglesia. Y yo no quiero toda mi vida ni coger café, ni limpiar la iglesia, ni trabajar en construcción, aunque todos los trabajos son honrados. Pero yo no quería, yo quería estudiar. Así que, ¿qué hice? Bueno, me preparé, me metí a la universidad, estudié administración de empresas, y yo quería billete. Escriba conmigo ahí, billete. Escriba billete ahí. Yo quería billete. Y yo elegí una carrera que me llamó la atención el nombre. Decía, licenciado de administración de empresas con énfasis en contadoría pública. Yo vi ese titulote y yo dije, aquí hay billete. Y me metí a estudiar esa carrera. Porque yo creía que aquí iba a encontrar un buen futuro. Pero después de estudiar siete años, terminamos. Y una de las mejores cosas que me dejó la universidad, la mejor, fue conocer ahí a mi esposa. Tengo 18 años de casado con Dayana. Que es también presidencial en este equipo con nosotros. Es frontal mía, directa. Es socia en el proyecto. Pero ha sido mi acompañante de aventuras. Yo digo que, bueno, hay que estar un poco loco para acompañarme a mí en estas aventuras mías. Pero yo le agradezco mucho a ella. Ha sido incondicional en todo. Y nos conocimos ahí en la universidad. Nos graduamos de administradores de empresas con énfasis en contadoría pública. Y no salimos de la universidad con empleo. No salimos con una empresa. Salimos con un empleo. Salimos a trabajar. Nos metimos ahí al mundo bancario. Yo trabajaba para el banco. Ustedes ven ahí a su derecha, en la parte superior. Y mi esposa para una entidad financiera en la parte izquierda, en su parte derecha, abajo. Los dos trabajamos en el mundo bancario. ¿Y qué pasó? Habían buenos salarios. Habían buen puesto. Había buen estatus social. Pero ¿saben qué? No teníamos nosotros tiempo. Yo veía a mi esposa de 11 de la noche a 5 de la mañana. ¿Será que se te parece algún matrimonio que conoces? ¿Alguna relación de pareja que conoces? Que solo se ven cuando están cansados a las 11 de la noche y a las 5 de la mañana, algunos antes. Tienen que levantarse porque tienen que ir ¿a qué? A trabajar. Y así era la vida de nosotros. No había tiempo, no había calidad de vida. Yo dije, un matrimonio así no me va a aguantar. O sea, yo no duro dos años casado así. Porque ¿cuál matrimonio te aguanta si no tiene calidad de vida y no tiene tiempo? Yo andaba buscando una oportunidad que cambiara nuestra historia, que cambiara nuestra vida y que nos diera la posibilidad de poder vivir una vida diferente, una vida con mayúsculas. Hay gente que está sobreviviendo. Hay gente que está frustrada y solo le alcanza el dinerito para ir al cine el fin de semana. Porque el salario alcanza apenas para pagar las deudas y sobrevivir. Y hay personas que saben que no pueden dejar de trabajar ni un solo día porque el día que dejen de trabajar, esos diles, esos recibos, esas facturas llegan porque llegan y tienes que ver cómo haces para pagarles. Hay gente que se siente atrapada. Así nos sentíamos nosotros. Pero esa oportunidad llegó. Mira, mira la parte física, cómo estábamos. Yo digo que en este proyecto cada vez uno se vuelve más joven. Esos éramos nosotros hace algunos años. Cuando conocimos este proyecto no había tiempo ni para suplementarnos, ni para hacer ejercicio. Bueno, pero este proyecto nos ha ayudado a transformarnos. En la parte física también han habido cambios importantes. Ha habido una transformación con los años. Hoy nos sentimos diferente. Hoy nos vemos diferente. Lo más importante, nos sentimos más jóvenes, nos sentimos con más vida. Bueno, hoy hacemos lo que más nos apasiona. Aparte de ser networker, soy músico. Me encanta servir en eventos, en la iglesia. Hoy es una de mis pasiones. Yo disfruto mucho tiempo y lo hago muy frecuentemente. Me encanta servir a través de la música. A mí me encanta sembrar. Algunos han visto mis cosas ahí sembrando en mi huerta. Me encanta comerme lo que siembro. Es muy apasionante ver esas cosechas de lo que estamos sembrando. Y tengo una huertita en casa y me encanta. No tengo tiempo para eso. Hemos tenido la oportunidad de recorrer el mundo, de apoyar a nuestros equipos en diferentes países. Una vez hicimos una gira empresarial. Seis meses a Estados Unidos apoyar a nuestras organizaciones allá. Y nos fuimos los tres. No me fui yo solo. Hay gente que se va sola a pintar, a trabajar en construcción. No, yo me fui a ser networker, a apoyar a mis organizaciones. Y me fui en familia. Nos fuimos seis meses completos. Y de ahí esa semilla, hoy esa semilla sigue creciendo, sigue creciendo. Representar al país en muchos países del mundo, en eventos internacionales. Qué lindo. Qué lindo poder levantar la bandera. Yo no sé si tú lo has hecho. Pero si no lo has hecho, prepárate para las próximas convenciones que va a tener nuestro equipo SEM. Y declaralo hoy. Hoy toma la decisión. Yo no me pierdo la convención de este año. No me la pierdo. Si voy a ir a representar a mi país en alto, voy a llevar mi bandera. Ya me la voy a pagar a hacer. Págate a hacer la bandera en grande de tu país. Y visualízate en esa próxima convención poniendo esa bandera en grande porque tú eres de esas personas que lo están logrando. Hoy hemos cumplido muchos sueños. Hemos podido viajar con este equipo. Y viajes que hemos pagado nosotros con nuestros recursos. Hemos podido recorrer el mundo. Nos encanta viajar. Este proyecto nos ha permitido un estilo de vida que nosotros no nos imaginábamos. Nos encanta. Nos encanta viajar juntos. Nos encanta escaparnos a mi esposa y a mí. Aunque tenemos a nuestra hija de 15 años. Pero renovamos la luna en él cada vez que podemos. Eso es muy lindo porque hoy tenemos tiempo. Pero ahí también vamos en familia. Qué lindo es poder compartir en familia. Este fue un Great Escape en Puerto Vallarta. No sé si se dieron cuenta. El próximo Great Escape de este 2024 va a ser en noviembre. Allí, allí en Puerto Vallarta. Tómale pantallazo a esto. Ahí en ese hotel, en esa playa. Ahí va a ser. A mí me encantó tanto ese gran escape que quiero estar ahí de nuevo. Aquí en Costa Rica hemos podido disfrutar también viajes al invierno. Conocer la casa matriz de nuestra compañía allá en Utah. Bueno, en fin. Compartir con nuestros mentores a nivel mundial. Con los fundadores de nuestra compañía. Eso es una maravilla. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque hoy creemos que tú también lo puedes hacer. Que tú también puedes soñar. Que tu historia también un día la va a conocer el mundo. ¿Y qué fue lo que a nosotros nos dijeron? ¿Qué fue lo que transformó para siempre nuestra manera de ver la vida? Nuestra manera de producir ingresos. Nos hablaron de un equipo. A mí me llamó una amiga. Que hoy en día no está en este proyecto. Pero yo agradezco que me haya presentado esa oportunidad. Y me habló de este equipo. Y me dijo. Graving. Este equipo que se llama Social Economic Network. Le interesan las historias de las personas. Le interesan los procesos de vida. Yo en serio. Porque trabajando tantos años en el banco. Al banco no le importaba mi historia. Bueno. Este equipo abraza tu historia. Y te lanza al mundo. ¿Cuándo yo me iba a imaginar que a alguien de la quebrada del palo. Le iba a estar contando la historia al mundo entero. ¿Quién se iba a imaginar eso? Pero este equipo te toma. Te toma y te saca todo el potencial. Te permite ser la mejor versión de ti mismo. Y te dice. El mundo te necesita y necesita conocer tu historia. Me encantó. Me encantó ser parte de este equipo. de Social Economic Network. Y me dijeron. Este equipo es un movimiento socioeconómico. Que quiere producir un cambio a nivel mundial en las generaciones. Mira. No me había dado cuenta que yo bajé el plan en inglés. Pero como me sé las diapositivas. Así lo voy a hacer. Así que yo no tengo problemas con el inglés. Porque no lo hablo. No lo entiendo. No lo leo. Pero esto se va en letras. En inglés. Porque las fotos son las mismas. Así que. No hay problema aquí. ¿Verdad? Ese es un proyecto. Que nos invita a nosotros. A vivir. Una vida donde el tiempo. El dinero y la salud. No sean un problema. No sean un obstáculo. Yo te hago la pregunta hoy. ¿Qué harías si el tiempo. El dinero y la salud. No fueran un obstáculo en tu vida. ¿Qué harías mañana jueves. Diferente a lo que haces todos los jueves. ¿A dónde irías? ¿Con quién compartirías tu tiempo? ¿Te quedarías en casa con tu familia? ¿Te gustaría ir al gym? ¿Qué te gustaría hacer? Ese es un proyecto. Que te permite tener un balance. En esas tres cosas. Porque hay personas. Que no tienen un balance. Están desbalanceadas. Tienen plata. Pero no tienen tiempo. Y usted los ve enfermos. Hay gente que tiene mucha salud. Mucha plata. No tienen tiempo. Otros tienen tiempo. Plata. No tienen salud. Ese proyecto. Te permite un balance. Diga conmigo. Balance. ¿A ti te gustaría tener un equilibrio. En esas tres cosas? Qué lindo ver en Facebook. Ahí comentarios. Un día yo estaré portando mi bandera. Claro que sí. Tú lo puedes lograr. Tú puedes tener una vida de equilibrio a través de este proyecto. Las maneras de generar ingresos han cambiado. Mira. Aunque no sea inglés. Las diapositivas son las mismas. Son los bonitos de este equipo. Esas diapositivas podrían estar en japonés. Y tú las sabes. Porque cuando tú compartes esa oportunidad con la gente. Qué bonito que es. Entonces. Las formas de cambiar dinero. De crear dinero. Cambiaron. Hoy en día nosotros. A través de este proyecto. Podemos generar un ingreso residual. ¿Qué es un ingreso residual? Es lo mismo que ganan los cantantes. Los escritores. Los inventores. Hacen un trabajo bien hecho una sola vez. Y ganan de por vida. Por ese trabajo que hacen. ¿A ti te gustaría ganar de por vida? ¿Te gustaría ganar mientras tú duermes? ¿Te gustaría que tu familia quede asegurada de por vida? Con un ingreso que aunque tú no estés presente. Tu familia lo siga cobrando. ¿Tú crees que la familia de Michael Jackson. Está mal económicamente. Cuando él se murió hace años. Hoy la familia de Michael Jackson. Sigue generando recursos. De un trabajo que hizo alguien. Y yo considero que Michael Jackson. Debe ganar más plata muerto. Que todos los que estamos aquí conectados. Qué increíble. Bueno. Los ingresos residuales te permiten eso. Los puedes generar en tu tiempo libre. Los puedes hacer en el tiempo que tú quieras. Tú decides del horario. No tienes que invertir grandes capitales de dinero. Y esa es la alternativa que hoy nosotros te queremos presentar. ¿Cuál es esa alternativa? Las redes de mercadeo. El network marketing. ¿Qué es el network marketing? Te permite conectar con personas. Hay una corporación. Hay una plataforma que te permite a ti. Generar un recurso. Apalancándote de todo lo que ellos están ofreciendo. Nosotros tenemos un socio gestor. Ese socio gestor nos ofrece laboratorios. Nos ofrece equipo científico. Nos ofrece una marca reconocida. Ya un cuarto de siglo. Porque somos parte de una compañía. Que ya tiene un cuarto de siglo. Demostarle al mundo. Que somos una compañía que funciona. Una compañía valorada en millones de dólares. Con oficinas en más de 25 países del mundo. Con 25 años de trayectoria. Y esa compañía te dice a ti y a mí. Te necesito para que hagamos una sociedad. Te invito a que seamos socios. Y yo. ¿Cómo yo voy a ser socio? ¿Cuánta plata tengo que poner yo? Tú no tienes que poner dinero. Tienes que poner tu pasión. Tus ganas. Y lo que yo le digo a los socios míos. Tienes que poner CPL. ¿Y qué es CPL? Escríbalo ahí. CPL. ¿Sabes qué es CPL? Calle, pata y lengua. Eso es lo que ocupas tú para hacer este negocio. Calle, pata y lengua. Tus ganas. Es tu pasión. Tu compromiso personal. Y unos sueños que ardan. Y que tú los quieras lograr. Y yo dije. ¿Cómo yo puedo generar ingresos a través de ese proyecto? Conectando personas. Construyendo una comunidad. Que quieran unirse. Mira, aquí están parte de los beneficios. Aparte de los beneficios. Lo puedes hacer internacionalmente. Un proyecto que se puede expandir a diferentes países del mundo. Te da libertad de tiempo. Es un proyecto divertido. Es un proyecto de alcance global. Tú me podrías estar viendo aquí. Pero de repente tienes un primo en México. O un familiar en Guatemala. O un conocido en Perú. Y tu organización se puede expandir. Yo sigo viviendo en la quebrada del palo. Y hoy tengo socios. Y hasta en Europa. Estaba revisando mi organización. Ahí vive un señor. Un hombre medio italiano. Y lo reviso. Y dice dirección Roma, Italia. Yo no sabía que tenía un socio en Roma. O sea. Qué impactante que a través de este proyecto. Tú puedas tener socios en todos los continentes del mundo. Yo tengo socios de más de 15 países. Y gente que ni siquiera conozco personalmente. Pero que hoy hemos construido una comunidad. Porque hoy el internet nos permite eso. Qué maravilla. Yo no sé si tú estás utilizando el internet solo para ver TikTok. Oye, por favor. Sácale provecho. Que el inteligente no sea el teléfono. Que el inteligente seas tú. Hay gente que tiene un teléfono inteligente. Que el cerebro no lo usa para ser inteligente. Utiliza los recursos que tienes para que puedas expandir un negocio internacionalmente. Y con todo el orgullo del mundo. Sacando pecho. Como decimos en Costa Rica. Hoy te digo que ellos son nuestros socios. Este es nuestro socio gestor. Es la plataforma a la cual nosotros hemos tomado la decisión. Junto con Social Economy Networker. De unirnos y trabajar en equipo. Esta compañía se llama For Life Risk. Yo no tenía la oportunidad de conocer personalmente las instalaciones de For Life. Hasta el año 2022. Que viajé a Utah. A la convención. Conocí los laboratorios. Conocí la fábrica. Pero aunque no conocía la fábrica personalmente. Siempre confié del día uno. En que esta compañía no era una compañía seria. Hoy en día con todos los datos que tenemos. No me siento tan seguro. Y me siento tan seguro de algo. Esta compañía y el trabajo que yo estoy haciendo. No lo estoy haciendo ni siquiera por mí. Es por mis generaciones. Esta compañía es tan sólida. Sin deudas. Una compañía de capital familiar. Aquí esta compañía no invierte. No hay inversores en la bolsa de valores. Porque eso podría invertir cualquiera en una acción en la compañía. Y la destroza. No. Esa es de una compañía de capital familiar. David y Bianca. Que son nuestros fundadores. Un matrimonio de visión. De propósito. Un matrimonio que hizo esta compañía. No solo para hacer dinero. La hizo también porque querían impactar el mundo. A través de lo que les voy a contar. Y Danilique es nuestro CEO. No solo nuestro CEO. Es el presidente de la Direct Selling Association. Ese término lo he practicado durante seis meses. Para poderlo pronunciar bien. La asociación de ventas directas. Direct Selling Association. Que es la cámara de todas las compañías de redes de mercadeo. A nivel mundial. Perdón. A nivel de Estados Unidos. Que están legalmente establecidas. Y Danilique, nuestro CEO. Es también el presidente de esa asociación. O sea, qué maravilla. Y qué liderazgo tenemos nosotros. Dirigiendo este barco. ¿Qué hizo la compañía? Desde el año 98. Lanza al mundo un descubrimiento científico. Llamado factores de transferencia. Que es ese frasquito azul y celeste que tú ves ahí. Que es el Transfer Factor. Es un suplemento. Que trabaja a nivel del sistema inmunológico. Por eso For Life. Es la compañía del sistema inmunitario. Miren. Aquí no se trata de hablar mal de ninguna compañía. Todas las compañías que tú conoces. Dime el nombre que quieras. Todas tienen buenos suplementos. Si no, no existieran en el mercado. Si no, no hubieran subsistido en el mercado. Y estuvieran actualmente. Pero yo no me pongo a discutir con ninguna de estas personas. De otras compañías. Respeto mucho sus marcas. Pero yo sé que lo que yo tengo. Es único. Es exclusivo. Robert Kiyosaki en sus libros. Como queremos que sea rico. Como escuela de negocios. De negocios del siglo XXI. Dice que cuando tú elijas una compañía. Ojalá elijas una compañía que tenga un producto exclusivo. Yo dije. Bingo. La hice con For Life. Porque For Life tiene un suplemento exclusivo. Los factores de transferencia. Una molécula. A base de bio y nanotecnología. Que fortalece mi sistema inmunológico. En dos horas. Fortalece toda la respuesta inmunitaria. Y saben como yo me aprendí las características del transfer factor. Hoy les voy a dar el tip. El mismo tip. Porque en este negocio. Uno se puede copiar. Y yo me voy a copiar. De mi gran amigo de Puerto Rico. A Bronze Elite Charlie Padilla. Dice Charlie Padilla. Que si está conectado por ahí. Le mando un gran abrazo. Dice Charlie Padilla. Que este suplemento. Hace lo que hace el FBI. Y yo. Ajá. ¿Y cómo el FBI? A fuerza. Balance. E inteligencia. Al sistema inmunológico. Yo me lo aprendí. FBI. Balance. Fuerza. Inteligencia. Al sistema inmunitario. No me daría la noche familia. Para contar la cantidad de testimonios. A través de ese suplemento. Precisamente. Hoy estaba haciendo un trámite en el banco. En el banco en que yo trabajé. Y me encontré con un compañero. Y este compañero me dijo. Graving. Estoy tan agradecido. Con un suplemento. Como el transfer factor. Porque este compañero mío. Fue detectado. Hace unos. Unos tres años. De linfoma no hospital. Es un cáncer. Y era un cáncer terminal para él. Y él me estaba contando. Que los médicos le dijeron a él. Solo te podemos poner. Seis sesiones de quimioterapia. Solo seis sesiones de quimioterapia. Y ese cáncer. Tiene que morir en esas seis sesiones. O muere. O no podemos ponerte más sesiones. Porque estaba bastante complicado el cáncer. Y él me cuenta a mí. Que la primera quimioterapia. Le golpeó muchísimo. Pero a partir de la segunda quimioterapia. Él empezó a utilizar los factores de transferencia. Y todo el impacto de los efectos secundarios. Empezaron a reducirse considerablemente. Y me dice. Al punto de que yo salí de la quimioterapia. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y llegaba. Y tenía fuerzas para ir al supermercado. A hacer mandados. Yo quería salir a la calle. Yo quería caminar. Yo no andaba descompuesto. Y dice. Yo le hablo de esto a todo el mundo. Yo. Wow. Qué maravilla. O sea. Qué maravilla. Que a través de un suplemento. Nosotros le podemos ayudar a tantas personas en el mundo. Pero la compañía no solo se deja el transfer factor. Sino que siguió investigando. Hoy en día tenemos energéticos. A mí me encanta. Les enseño por aquí uno de mis favoritos. El Energy Go Stick. Eso lo tomo todos los días. ¿Por qué creen que tengo tanta energía ahorita? Y me mandaron. Mi esposa andaba en Estados Unidos la semana pasada. Y me trajo un regalito para probarlo. Mira, mira. Este lo tienen ustedes allá en Estados Unidos. El Go Shot. En vez de tomarse un shot de tequila. Te mandas un shot de Energy. O sea. Es una maravilla. Es una energía. Que eso va directo a la vena. O sea. La compañía ha desarrollado suplementos así. Desarrolló suplementos en la parte deportiva. Hoy en día ustedes vieron mi cambio a nivel físico. Y yo. A mí no me gusta hacer trampa. A mí no me gusta andar diciendo. Que yo utilizo suplementos que son buenos. Y ando comprando suplementos en otra casa. Ojo. Eso no se vale. Eso es trampa. Tienes que ser producto al producto. Escríbenmelo ahí. Quiero ser producto del producto. Yo utilizo la ProTF. Utilizo el Renuvo. Utilizo el Colágeno. Utilizo el Lener. El Reuida. Yo me suplemento con lo que tengo. Y con lo que tengo. Me he podido dar cuenta. La transformación física. Que ha habido en mi vida. Yo tengo 43 años recién cumplidos. Y tengo amigos de 43. Que parece que tienen 63. Entonces. La compañía tiene suplementos. En la parte deportiva. Para que tú dejes de ser un. 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 Y te conviertas. En un galán. Yo no sé quién me entiende el término. Te dejes de ser un galón. Y te conviertas en un galán. Claro. La compañía tiene suplementos para eso. Tiene suplementos anti envejecimiento. ¿Quién de ustedes quiere verse viejito? Nadie quiere verse viejito. La compañía tiene suplementos. Como el agua de oro. Como el Age Pro. Que acaba de lanzar. ¿Cómo es posible que yo. Tomando ese tipo de suplementos. Pueda prácticamente retardar. Mi proceso de envejecimiento. Y llegar a los 100 años. Como hoy en día. Nuestro platino elite. Miguel Bermúdez. Apunta de llegar a los 100 años. Y tú lo ves sin lentes. Con una lucidez tremenda. Que impresionante. Poder llegar a nosotros. A ese nivel de vida. Con calidad de vida. Con calidad de vida. Y. La compañía ha desarrollado también. Si usted quiere ver guapo y guapa. La compañía ha desarrollado toda una línea. También que se te note en la cara. Que tú estás en For Life. Porque la compañía. Cuidado tú estás en For Life. Y andas comprando otras marcas ahí. Para ponerte en la cara. No, 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 no. Tienes que utilizar la línea Aqua. Cuando yo me voy de viaje. Dejo a mi esposa sin suplementos. Porque me lo llevo yo. A mí me encanta. El jabón de la cara. El tónico. La mascarilla. Barro volcánico. El protector solar. Cuéntame. ¿Qué suplementos utilizas tú? Cuéntame ahí en el Facebook Live. ¿Qué suplementos utilizas tú? ¿Cuál es tu favorito? Espíame ahí. Mi favorito es. Yo creo que va a tener que escribir. 130 suplementos ahí. Porque todos son favoritos. Entonces, bueno. Déjame contarte. Para las personas que están conectadas. Hoy por primera vez. Que la compañía. Tiene muchos programas especiales. Para que tú puedas. Generar ingresos. Recursos. A través de lo que hacemos. Tú podrías ser un cliente. En la compañía. Puedes vender producto. Puedes desarrollar la red. Hacer todo al mismo tiempo. La compañía. Da unos programas especiales. Para tú generar recursos. Uno de esos programas. Son. Es el programa de lealtad. Que en inglés se dice Loyal. Programa de lealtad. Y mira que los números no cambian. Los números los entiende cualquiera. En el mundo. Este programa. Tú haces una compra mensual. Antes del 20 de cada mes. Dile a la persona. Que te invitó. A este Facebook Live. Si tú estás interesado. En ser parte de este proyecto. Dile. Cualquier cosa. Pero no se te olvide. Incluirme en el programa de lealtad. En el programa de lealtad. Tú compras producto. Y la compañía. Te devuelve un 15%. Pero como todos los productos. Tienen puntos. Yo me compro. Dos. Tres. Cuatro productos al mes. Para consumo de mi casa. Y de esos tres. Cuatro productos. La compañía. Te devuelve el 15%. Ese 15% te sirve. Para cambiarlos. Por más productos. Pero. Si llegas a 150 puntos. Que es. Es tan fácil. Llegar a 150 puntos. En consumo personal. En consumo de familia. Que cuando llegas a 150 puntos. La compañía. Todavía te da más. Te da 35 puntos más. Para que tú los cambies. Por producto. Míralo aquí. Se ve muy chiquitito. Pero aquí dice. 35 puntos más por mes. O sea que tú empiezas a acumular. Una serie de puntos. Cuando compras en lealtad. Y eso te sirve. Para cambiarlos. Por producto gratis. Para tu consumo. Y de tu familia. Hay otro. Otro bono. Que me encanta. Que se llama el builder bonus. O el bono constructor. Aquí ya sí. Tú te vuelves intencional. Tú dices. A mí me interesa crear un equipo de personas. Primero tres. Que traigan tres. Que traigan tres. Cuando tú tienes tres personas. Todos los meses. Aparte de lo que ya te conté. Empiezas a ganar 50 dólares. Todos los meses. Yo sé que no es mucho dinero. Los que están en Estados Unidos. A mí me han contado. Que en Estados Unidos. Tú sacudes los árboles. Y caen los billetes de 50. Hay gente que cuando llega. A mí me contaron de un amigo. Que llegó. Tengo 50 dólares tirados. En el piso del aeropuerto. Y los pateó. Y yo no. Todavía no los necesito. Yo ahora sacudo unos árboles. Y caen los 50 dólares. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto? Oiga. Si no quieres 50 dólares. Yo te paso mi cuenta. Y tú me los depositas a mí. 50 dolaritos todos los meses. Miren. ¿Saben qué? Compras 50 dólares. Por lo menos dos o tres horas de trabajo. Ojo. Lo que te va a comprar. El ingreso de For Life. Es tu tiempo. Tres horas menos de trabajo al mes. Pero ahora. Si tú le hablas a tres más. O esos tres le hablan a tres. Te ganan. Te ganas 200 dólares. Ya 200 dólares. Te liberan. Hablemos de 10 a 20 horas de trabajo. Dependiendo de lo que tú ganes. Porque yo creía que la gente en Estados Unidos. No gana 12 dólares la hora. Y hay un montón que ganan eso. 12 dólares la hora. 10 dólares la hora. Pero. De ahí. Esos nueve. Le ayudas a que también. Hagan su consumo. Traigan más personas. Y tú te ganarías 800 dólares al mes. Los que están en Centroamérica. 800 dólares al mes. Ya te cubre el salario mínimo. De los países de nosotros. Y si estás en Estados Unidos. 800 dólares es la cuota de un carro al año. Si tú quisieras. Cuidado y más. 800 dólares. Tú podrías andar un buen carro nuevo. En Estados Unidos. Y que Forlay te pague la cuota del carro. Que Forlay te pague la mitad de la renta. Que Forlay te pague. Muchos de los miles. Que te atormentan mensualmente. Bueno. Ese es uno de los bonos maravillosos. Pero la compañía también. Tiene una tienda virtual. A través de esta tienda virtual. Si tú tienes un amigo. Que no quiere afiliarse. Pero tú le mandas tu tienda. Que eso es cuando tú te afilias. La compañía te da un código. Y con ese código. Tú te metes a tu teléfono. A la aplicación de Forlay. Y tú le puedes compartir el link. De tu tienda a un amigo. Ese amigo puede estar en cualquier estado. De Estados Unidos. Y tú le compartes el link. Esa persona compra. Y mira. Que ella solucionó Forlay con eso. Hay gente que me ha dicho. A mi gaming. Es que a mí no me gusta vender. Porque no me gusta cobrar. No me gusta cobrar. Andar detrás de la gente. Pues Forlay te solucionó el problema. Yo le digo. Mira. No le andes cobrando a nadie. Mándale el link a la tienda. Si esa persona tiene el dinero. Esa persona compra el producto. Lo paga. Y Forlay se encarga de enviárselo. Forlay lo tiene en su bodega. Se lo manda a esa persona. Que garantiza que la entrega sea efectiva. Y tú cobras. ¿Qué te parece eso? Y tú no tienes que andarle cobrando a nadie. Eso es de una maravilla. Yo no sé si tú lo estás utilizando. La tienda le está sacando el provecho que tiene. Pero si tú le enseñas a tu equipo a hacer lo mismo. Tú ganas de lo que tú vendas en la tienda virtual. Y de todo lo que venda tu equipo. Imagínate. ¿Cuánto te costaría si tú tienes un restaurante? Si tú tienes un supermercado. Si tú tienes un negocio. ¿Cuánto te costaría tener ese negocio en diferentes estados de Estados Unidos? Diferentes países de Centroamérica. O de América completa. De Sudamérica. De Centroamérica. ¿Cuánto te costaría? Pero ¿qué te dice la compañía? Yo te doy esa plataforma para que tú tengas todas las tiendas online que tú quieras. Eso es una maravilla, familia. ¿Qué otra cosa me llamó la atención? Mira esto. Mira esto. Esto es solo apto para cardíacos. Si tú tienes problemas del corazón. Tómate un cardio por lo que te voy a explicar. La compañía acaba de hacer una mejora en el plan de compensación. Dice. Si tú inscribes a alguien. Esa persona hace su primera compra. Tú vas a cobrar el 25% de todo lo que compra esa persona. En los primeros tres meses. Antes nos pagaban solo la primera compra. Ahora todo lo que un socio tuyo. Que tú traigas al negocio. Compra en los primeros tres meses. Tú cobras el 25%. Pero si tú le enseñas a él a que haga lo mismo. Él se gana el 25%. Y tú te vas a ganar el 12% de todos los que trajo él. Y si tú le enseñas a él a que haga lo mismo. Tú te ganas el 5% de los primeros tres meses. De las compras. De todos los primeros tres meses. De ese socio en tu tercer nivel. Se está hablando de un 42%. Queda conmigo. Es una maravilla. Yo no sé. Quiénes ya ahí. Escríbeme en el Facebook Live. ¿Quiénes ya están cobrando esos bonos rápidos de la compañía? Esos primeros tres meses. ¿Quiénes se están beneficiando? Ponga yo. Si usted se está beneficiando de eso. Pero la compañía. Tiene ingresos pequeños. Para el que quiera un ingreso pequeño. Tiene ingresos grandes. Para el que quiera un ingreso grande. Y tiene ingresos gigantes. Para el que quiera libertad. ¿Tú quieres libertad? Escríbeme ahí. Vamos a ver quiénes están despiertos. Y quiénes de verdad están conectados a este Facebook Live. Porque puedes estar conectado y estás distraído. ¿Quiénes están aquí conmigo? Escríbeme ahí libertad. ¿Quiénes quieren libertad? Yo me di cuenta que a través de este proyecto. Yo podía generar libertad. Imagínate lo que es yo salir de mi casa a venderle a todas estas personas. Pero ese no es el negocio. El negocio es que tú en tu casa haces tu consumo de suplementos. Estás conectando personas, ellos a otros. Y mira lo que pasa aquí. Cinco, seis. A mí me dijeron haga la renta grande. No solo con tres. Cinco, seis. Que traigan cinco, seis. Que traigan cinco, seis. Y ya con 200 personas. Con 200 personas en tu red. Que no las trajiste tú solo. Tú trajiste seis. Te trajeron seis. Cada uno son 36. Ponle el nombre que tú quieras o el número que tú quieras. Ponle siete. Ponle diez. Ponle la cantidad que tú quieras. El ejemplo está con seis. Con 200 personas. Consumiendo cada uno un básico en su casa. Un mínimo en su casa de lo que te pide. Hay 150 puntos al mes. Entonces, con eso, ya tú vas a generar casi cinco mil dólares en Estados Unidos. Aquí entrenos. Aquí entrenos. Yo creía que en Estados Unidos. Déjenme ver que se quedó pegada mi pantalla. Y no sé si soy yo. Déjenme ver. Ahí ya me veo de nuevo. Es que se me quedó pegadita la pantalla mía. Creo que es un interno. Pero ya yo estoy ahí. Ya me veo. Aquí entrenos. Con cinco mil dólares al mes. Yo creía que todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se gana cinco mil dólares al mes. No todo el mundo. No todo el mundo se gana cinco mil dólares al mes. Hay que trabajar muchas horas para poder todo lo ganar. Ahora, yo te hago la pregunta. Si tú te ganaras cinco mil dólares al mes. La pregunta que te hago es. ¿Cuánto de tus horas de trabajo liberas? ¿Cuántas horas de trabajo liberas? ¿Cuántas madrugadas? ¿Cuánto disfrutarías más la vida? ¿Cuánto tiempo le dedicarías más a tus pasiones? ¿A tus sueños? ¿A tu libertad? ¿Cuántos años más estás dispuesto a sacrificar tanto tu libertad? Yo te invito a que tú le des con todo este proyecto. Este proyecto te va a permitir llegar a donde tú quieras. Aquí está la cifra de 21 mil dólares. Porque es lo que cabe en el PowerPoint. Pero eso no es lo que tú te puedes ganar. El potencial de ingresos de la compañía es demasiado grande. Te puedes ganarte mucho más que eso. Mucho más que eso. Aparte de eso, la compañía te premia con viajes como el Ray de Skate. Te confía que el próximo viaje va a ser allá a Puerto Vallarta. En noviembre. Yo no sé quién está listo para hacer gran escape. Yo te recomiendo, si de verdad quieres ir, búscate una foto de Puerto Vallarta. Ponla en el protector de pantalla de tu computadora, de tu teléfono. Cómprate el bikini ya de una vez, cómprate la tanga de una vez y los lentes que tú vas a usar en Puerto Vallarta. O sea, llama ese sueño, manifiesta ese sueño con tus ganas, con tu pasión. ¿Cómo nosotros logramos que esto sea una realidad? No lo hacemos con ignorancia, lo hacemos con sabiduría. Nos conectamos a un equipo que nos capacita, que nos enseña, que nos modela. El doctor Herminio, que es nuestro gran capitán de este gran barco, ha creado todo un sistema junto con un equipo maravilloso de mentores y nos capacitamos. Ya no hay excusa por YouTube a través de 100 videos, por Spotify a través de 100 audios. Nosotros tenemos una universidad virtual gratuita, tenemos transmisiones como la de hoy, mañana vamos a tener otra transmisión. No hay excusa para que tú aprendas a hacer este negocio. Tienes tres opciones. Consumir el producto, venderlo o hacer la red, hacer la red. Y mira tú dirás, Gramey, ¿cómo tú sabes inglés? Te lo repito, no sé hablar inglés, pero los dibujitos son los mismos. Tú puedes dar este plan en chino si tú quieres y los dibujitos son los mismos. O sea, que esto lo puede hacer cualquiera. ¿Qué tienes que hacer tú para comenzar? ¿Qué tienes que hacer? Te inscribes, te activas, eliges uno de los paquetes que tiene la compañía, vea un programa que se llama Programa Inicio Acelerado. Y la persona que te invitó que te explique los beneficios de ese programa, porque solo quedan seis meses de ese programa ya. Ese programa se termina este 2024. O sea, que tú estás a tiempos y vas a entrar de que tú entres al programa Inicio Acelerado, porque se acaba el 31 de diciembre del 2024. Se termina la opción de entrar con el programa Inicio Acelerado. Tienes la persona que te invitó eso acelerado. ¿Qué es lo que dice Gramey? Eso no consta de comprarte un inventario pequeñito a través de este maletín empresarial y que tú le des velocidad al negocio y hagas que tu red haga exactamente lo mismo. Te inscribes en el programa de lealtad y le empiezas a contar de esto a todos los que tengan ombligo. Ha llegado el tiempo, familia, en que tú y yo despertemos y nos demos cuenta que podemos unir por Live y Social Economy Network. Es un matrimonio empresarial, tú tienes la plataforma que te da todo para que tú hagas este negocio y el equipo que te da el conocimiento para que ahora se encuentren la oportunidad con el conocimiento y tú estés listo para desarrollar esta oportunidad. Familia, esta oportunidad está para todo el mundo y una de las historias que nosotros, mi esposo y yo pudimos ver dentro de esta oportunidad es una historia que ustedes van a conocer hoy en día. Cuando nosotros la conocimos a ella, era una persona con muchas inseguridades, con una autoestima muy baja, con un sobrepeso muy grande en ese tiempo, con muchos miedos cargándolos en su espalda. Ella creía que no podía, ella creía que no era capaz de soñar. Yo me acuerdo que andaba en un carrito ahí, que yo le pedí a Dios que ese carrito nos llevara a todo el lado, pero ella me decía, yo un día quiero estrenar carro nuevo, yo un día quiero mi propia casa, yo un día quiero verme diferente, quiero sentirme diferente. Mi esposa y yo empezamos a viajar a Maryland para poder apoyarle, ella es costarricense, pero ciudadana americana, hoy en día es madre, y yo quiero que sea ella quien les cuente cómo este proyecto ha transformado su vida. Así que, Steph, si quieres abre tu micrófono y le doy el pase, directamente hasta Maryland, USA, a Stephanie Jiménez, llamando presidencial, próxima presidencial de vida de nuestro equipo. Bienvenida, Steph. ¡Wow! ¡Qué emoción, Grieving! Para mí es un placer estar esta noche con todos ustedes y con toda América a través de esta plataforma. Quiero darte las gracias a ti por ser mi mentor, por haber sido la persona que me dio la oportunidad de enseñarme. O sea, yo hoy me firmo otra vez, porque ese plan estuvo espectacular, ver todos esos números y verlos reflejados ya en mi vida. Es una bendición, la verdad, porque cuando yo vine y conocí el proyecto, el programa, como Grieving les dijo, o sea, soy costarricense, me vine de Costa Rica para Estados Unidos, ya tengo 20 años, ya tengo 20 años de estar viviendo acá. Venía con mi maleta llena de sueños, yo quería ser una gran entrenadora personal y serme bien famosa, porque yo estudié para eso. Y cuando me vengo acá, yo tenía el sueño de tener mi familia, mis hijos, la vida me da dos hijos, me caso, empiezo a trabajar mi familia. Para eso me vine a Estados Unidos, porque estaba enamorada de la familia y me quería casar. Pero resuelta que mi sueño se volvió una historia de terror. Mi matrimonio era muy tóxico, muy duro, en donde todos me decían que no, no se puede, no se debe, usted no va a trabajar, solo en la casa, prácticamente casa por cárcel. Pero bueno, no quiero pasar la parte fea, sino que la parte en donde me dan la oportunidad de venir a este proyecto. De estar fit, llegué a ser fat. Para mí eso me dio muy duro, porque yo era entrenadora personal. Y de estar en 130 libras de pura masa muscular y estar siempre entrenando y tener mucha energía, llegué a tener 215 libras, a tener muchas inseguridades, a tener alergias por todos lados, la nariz, los ojos, caspa, las manos se me partían. Bueno, estaba terrible, terrible. No tenía trabajo cuando en Costa Rica era completamente independiente. No tenía un sueldo, no tenía tarjetas de crédito, no tenía nada. Tenía mucho tiempo, pero estaba sumamente cansada. Tenía que cocinar, levantarme las cuatro de la mañana, tirar tortillas, hacer tres comidas para que esta persona pudiera comer, etc. La cuestión es que si me dices, no tengo tiempo, yo no lo tenía. No tengo dinero, yo no tenía ni un peso. Pero la cuestión es que tenía un sueño en mi corazón. Era que mis hijos tuvieran el dinero para ir a la universidad, para que pudieran también ir a una misión y servir dos años para la iglesia a la cual nosotros servimos. La cuestión es que, te cuento, le hice caso a Gravy porque él fue el que me presentó el proyecto a través de mi hermano Conrad Jiménez y en aquel entonces no existía esta maravilla de conectarnos virtualmente. Me llamaron por una computadora, pero era porque se tenía que pagar el servicio y era la única manera porque no había dinero para viajar. Y la cuestión es que me dice mi hermano, vaya a una reunión presencial y estamos en una reunión presencial. Y yo no sé si ustedes conocen a este señor, pero estaba Giovanni Perotti y como dice, yo tuve una bendición, me lavó el cerebro, me reprogramó todo. Y yo dije, esto yo lo hago porque lo hago. Yo entré por el producto porque en aquel entonces yo estaba sumamente enferma y te digo, tenía 215 libras. Y yo estaba fatal, llegué a ser talla 18 de pantalón, donde yo era talla 5. Y yo decía, no, jamás, como yo ser una profesional en salud estar así. Pero te digo, no, mi autoestima estaba en el piso, me sentía súper mal, súper insegura. Y gracias a este proyecto, gracias al equipo, ahora yo estoy como yo estoy. Gracias a Dios, ahora estoy usando talla 6 otra vez, estoy súper feliz. Bajé 40 libras gracias a los productos porque soy producto del producto. Y se han cumplido muchos de mis sueños. Mis hijos, gracias a Dios, tienen cuentas de ahorro, tienen cuentas de retiro. Yo ahora tengo trabajo, tengo a For Life. Durante la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo, nos mandaron para la casa, no teníamos un cheque. Me llegaba mi cheque de For Life, gracias a Dios. Compramos nuestra casa. Me liberé del terror de ese matrimonio tan difícil y conocí al hombre que amo, que está ahora en mi vida. Y estoy sumamente feliz con el proyecto. Mis mentores están viniendo, me están ayudando. Tengo un hermoso equipo de trabajo aquí en Maryland. A unas mujeres guerreras que luchan y que están luchando por sus sueños. ¿Y qué te digo? De aquí, desde que encontré a For Life y a Zen, la mancuerna perfecta, mi vida ha cambiado un giro de 360 grados. Y estoy sumamente agradecida con Dios, con la vida, con el equipo Zen. Y Graving, ¿qué más te puedo decir? Mis sueños se están logrando. Te puedo decir que compré mi casita y compré el carro. Que tanto nos andábamos tomando fotos por los moles porque me decía Graving, hay que soñar, hay que soñar, hay que hacer el plan de los sueños. Y mentor, gracias. Y voy a seguir haciéndote caso porque ese cheque se ve muy lindo, pero se ve mejor en la cuenta de banco. Muchísimas gracias y le voy a pasar este micrófono a Sandra Flores que tiene más información para todos ustedes. Les quiero un beso.